Ok, esto es algo. Esta es la ubicación 2, esperaba una ciudad. Pero esta atracción va a ser mejor si ya está. ¡Quiero entrar! ¡Gracias! Acordad donde hemos aparcado. Y recordar que investigue todo. ¡Hostia! ¡Puedo investigar el coche! ¡Coche investigado! Dame datos. Datos, bla, 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 bla. Sí, pero me ha dado datos, ¿verdad? Espero que sí. Oh, Dios, lo que pasa es que va a haber que ir a todos los planetas así. Con el reloj de pulsera sacado. Para ver si... Si consigues datos. ¿Y eso no me da datos? ¡Quiero datos! Hay un martillo crogan que quiere ser creado. Y lo que pasa es que hemos venido al sitio 2 este, pero el sitio 2 es una castaña pilonga. No hay nada de nada. Salvo que queráis coger cada uno a un coche y echarnos unas carreras, porque parecen operativos. Las luces están encendidas. De hecho, esto parece más un tanque que otra cosa. A lo mejor tiene para disparar. Pero creo que este sitio es... ¡Uh! Datos. Deliciosos datos. Creo que necesitaba ciento y pico. Pero quiero crear ese martillo crogan. Si puede ser. Ups. No me acostumbro a entrar a los sitios con la Y. Bueno, pues vamos. ¡Wuija! Vamos de excursión. ¿A dónde queréis ir? Hay un punto por ahí. Y eso parece importante. Ahora. No creo que el cadáver esté enterrado ahí. Salvo que hayan venido luego los... Los Kett. Y le hayan construido una pirámide como a los faraones. A lo mejor se hayan creído que el muerto ese... Eso ha sido un lagazo interesante. Pensaba que se había colgado el juego. Ok. Entremos a la pirámide. Y a lo mejor en la cámara más profunda estará el tío que buscamos. Tienes un mapa para ver dónde estás ya. Pero también puedo explorar. En el juego de explorar. Y vamos a tardar más. Pero es de lo que se trata. De ser lo más ineficaces posibles. Uy, eso es algo. Pero vamos a tocarle a esto. Está funcionando, pero estoy solo obteniendo símbolos randomes. Glyphs. Con más glyphs para expandir mi database de Habitat 7. Puedo interfazarlo completamente con la console. Y espero que empecé a empezar cualquier cosa que ayude a la atmósfera. Puedo dar análisis con el escala, Pathfinder. Investiga. Elementos, bla, bla, bla. Pero no me has dado datos. Yo quiero datos. Me está dando cosas de misión. Yo quiero datos. Bla, bla, bla. Leación desconocida. Elementos de control. No me dicen nada de todas formas. Me está dando otro tipo de datos. Hay tres tipos de datos. No. Tú dame de los que yo quiero. ¡Ajá! Con que haya quien robando el wifi también en el planeta este. No queda... No hay vergüenza. Hemos perdido el norte ya. Con que estéis robando el wifi ahí arriba. Qué cabrones. Pues, ¿cómo subo yo ahí? Eso tiene pinta de rampa. A lo mejor puedo subir con el coche. ¡Coche! Tengo una misión para ti. Vamos a hacer piruetas. No me acostumbraría a entrar a los sitios con el botón Y. Tenemos que coger carril y subir por la rampa. Y eso creo que es algo que se puede excavar. Con lo de la minería. Porque está en zona peligrosa. No. Lo cual quiere decir que vamos a conseguir dar el oxígeno. En algún momento. Porque no tengo forma de coger eso. A ver. Tenemos que ir para allá arriba. Y ahí hay una cosa... Ahí hay algo también. ¿Estamos con oxígeno? ¿Sí? Saltando por aquí. Puede salir del coche, pero hay radiación. La radiación es mala. La última vez que miré. Ok. ¿Eso de ahí qué son? ¿Torretas? ¿Por qué tienen un brillo azul? Si me acerco... Si me acerco, ¿disparáis? ¿Hola? ¿Qué opináis de un disco de Deep Impact? Si me pongo delante del escáner, pasarán cosas. ¿Hola? ¿Me disparáis? No. Ah, pues vale. El glifo este ya está mirado. Pero habrá que mirar otro por ahí a lo mejor también. ¿Hay algún glifo más? ¿O con esto me vale ya? Yo creo que con este glifo vale. ¿Había daño por caídas? Por si acaso salto. Creo que he hecho ya lo que tiene que hacer. ¿Quieres dejar de sonreír? ¡Hombre! ¡Hola! ¿Tienes a mi equipo? No, creo que esta postura me gusta. Oye, las manos quietas. Todavía no me has dado la acción de romance. ¿Quién soy? Quiero decir, es obvio quién eres. Ví a que el barco se despegue. ¡Eres un encontrador de camino! Estaba empezando a pensar que la iniciativa se hiciera a ustedes así que el resto de nosotros no perdería la esperanza. Pero, ¿tienes de verdad? Cierra la boca. ¿Tú crees? ¿Qué me dicen de ti? Cuéntame algo. ¿Te gustan los atardeceres en la playa? ¿Y esas cosas? ¿Tú crees? ¿Te parezco? ¿No te parezco? ¿Quieres cerrar la boca? Por Dios. No hay ninguna opción, a lo mejor, de darle al botón como la reacción de antes para decirle... ¿Puedes terminar de cerrar la boca? Es raro. Es bastante incómodo. ¿Tú crees? El problema de las Asaris es que son facilonas, literalmente sí, se nos ha tirado encima, nada más vernos. ¿Me lo puedo quedar de mascota? ¿Me lo puedo quedar de mascota? En el disco duro instalado. En el disco duro instalado. ¿Dónde hay más? Necesitan conocer las bondades de Deep Impact. ¡Ataque Deep Impact! ¡Deep Impact! Quita menos de lo que esperaba. Pero bueno, al fin y al cabo le estamos pegando con discos de Deep Impact a la gente. Pero ya iba siendo hora. Eh... ¡Hola! ¿Quieres ver Deep Impact? Bueno, sí, ha sido Deep Impact, pero no con la escopeta. ¿Cómo se cambiaba de arma de forma rápida? No hay ningún botón para cambiar rápido, pero tiene que haberlo. Tú no te mereces Deep Impact. Me caes mal. Sin motivo aparente. No quita mucho el arma esta. O ese tío tiene más vida. ¿Eres el jefe? ¿Quieres ver Deep Impact? A lo mejor luego te hacemos ver Deep Impact. Buen trabajo de equipo. ¿De qué estás hablando? Eh, sí, encantado. No, no, no. Es un misterio. Yo he estado usando esos glifos por meses y luego llegando y... ¡Pff! ¡Solved! Yo vi que esta tecnología abrir las luces en Habitat 7. Esperamos que podría hacer lo mismo para Eos. Ah, ¿atmosfera de manipulación? Tal vez. Fica el modelo. Toda la tecnología de la tecnología se conectó. ¿Tienes interfazado con este monolith, de alguna manera? Y ahora es puso a los demás. Si te levantas también, Oye, ¿no vas muy abrigada para un planeta desertico? Eso parece que da calor. ¿De qué estás hablando? Sí, activar botones. Sí, guay, botones guay. Oye, si lo intentas, todo se puede conseguir. Eh, activar. Pensaba que te ibas a unir al equipo. ¿Quieres que te analice? A lo mejor, si no te analizo, no te quieres unir al equipo. ¡Bienvenida al equipo! Toma tu ración de... Míralo, en los ojos. Está haciéndole... Le está haciendo maravillas a la vista. ¿Y ahora? Eh, vas a estar ciego una semana. Pero no pasa nada, que luego se pasa. Oh, te puedo preguntar muchas cosas. Vale, ¿los robots esos? ¿Qué son? ¿Cómo te llamas otra vez? Bien, supongo. Oye, una pregunta teórica. ¿Cómo has llegado aquí si hay radiación por todas partes? Porque yo tengo coche, pero... ¿Qué es lo que más? Sí, tal vez, tal vez, tal vez Esta tecnología es tan nueva, quiero decir, vieja aquí, pero vieja para nosotros ¿Quién sabe lo que puede hacer? ¿Cómo vieja exactamente? Ha sido dormido por centígrados, que creo que no es así Pero mucho tiempo para las condiciones de aquí para que se sienten royales Si realmente están conectados ¿Alguien más campó en Eos? ¿Lo podemos reclutar? ¿Quién es? Sí, pero aparte de eso, no, en serio, ¿cómo has llegado hasta aquí? Yo tengo coche, pero no veo ningún coche por aquí apartado ¿Vives aquí en plan ermitaña o algo? ¿Te abandonaron los de tu clan? Porque te pintan los ojos A lo mejor la prueba de la Sasari Para poder entrar en su clan Es que tienen que ponerse bien el maquillaje Y es evidente que fallaste Y te... ¿De alguna forma conseguiste Mancharte toda la cara? ¿De tinta? ¿De alguna forma? Uh, quiero munición, que tengo poca de la escopeta Ven pa' acá ¿Y dónde hemos aparcado? ¿Alguien se acuerda? ¿Coche? Sigue sin ser este botón ¡Ajá! Por fin te descubro estos Pa' mí Semiconductor universal Me gusta Es cosa pa' vender Y... Dicen que se pueden escanear los enemigos Es verdad Se me había olvidado que se pueden escanear los enemigos Ahora Hay recursos fuera de la cosa de morirse Pero a lo mejor si salgo en un momento No pasa nada, ¿no? Recogido Eh Vuelve Bien No sé si he llegado a perder vida si quiero Eh... Guarda el arma, por favor O sea que sí que puedo salir a coger las cosas de coger Porque eso me merecerá la pena Coge cosas... Cogida Uh, elemento cero Elemento cero va a ser valioso Suele ser valioso Tiene que serlo Y... Espérate un momento Tengo como 20 misiones en el mapa Debería mirar el mapa ¿Está así, huh? Fancy Entonces ¿Qué te dice? Eso es clasificado Uh-huh No empecemos algo que no puedes terminar, Harper Ok, mira No empecemos nada Estoy militares No eres Pero estamos en esto juntos Ahora La única cosa que importa es salir de esto Si tienes las habilidades para ayudar con eso Y parece que lo haces Entonces... Entonces estamos bien Estamos bien Ok, vale Una pregunta retórica ¿Se puede saltar para aquí abajo? ¿Es mundo abierto de verdad? ¿O es de mentiras? Hay una forma de comprobarlo ¡Wiii! Un bicho Fantástico Se puede explorar por aquí ¿Vale para algo? Parece que no Porque esto es literalmente desértico Pero debería mirar el mapa Pero es que eso parece cosas Y cosas puede ser bueno Y sigo pensando que a lo mejor Le han construido un templo al tío Que tenemos que buscar el cadáver Pero Aunque vaya en contra de mi religión De mi religión Vamos a mirar el mapa Solo hay que recordar Donde estaba Que es aquí Uff Viabilidad 7% O sea que tengo que hacer misiones A casco por rollo por aquí ¡Investiga las pruebas del asesinato! Pero a lo mejor voy a tener que dar el oxígeno antes O sea, quitar la radiación Antes de poder ¿Cómo que hay tres pisos? Base que... Esto es spoiler Yo creo El cadáver está por aquí Bien Punto para la estación avanzada Un comienzo Activar los monolitos Tenemos otro por aquí Que tenía que haber ido por arriba Y me bajó inmediatamente Y otro por acá Pero hay un cadáver Y yo quiero desenterrar cadáveres Vamos al cadáver Cadáver Aunque a lo mejor Tengo que hacer la otra misión Antes de poder ir al cadáver Vale ¿Cómo va el coche este de resistencia al agua? Solo hay una forma de averiguarlo Regular Se osida pronto Ok Ahora ya lo sé Eso era una nave Una nave con posibles enemigos Los cuales voy a ignorar lo más probable Vamos a desenterrar cadáveres Hay enemigos Sí, muy bien Un momento Mi soporte vital ha bajado Lo de la izquierda está más bajo que al máximo Aunque esté dentro del coche La radiación me afecta Porque eso es malo Porque a lo mejor no voy a poder tener tiempo De desenterrar todos los cadáveres Que me gustaría desenterrar ¿Por qué me dicen de frenar la nomad? Si vamos bien No, no toques el agua El agua Por Dios Aunque se meta una rueda un poquito El soporte vital baja Pese a estar en el coche No es una mecánica que esperaba que ocurriera Eso me va a limitar un poquito La exploración Y aquí con la radiación No voy a poder explorar esto todavía Tengo que dar el oxígeno Definitivamente en el planeta Alguien se le olvidó Volverlo a encenderlo No sabían que iban a tener visita Y claro Nada más que problemas Luego llegas aquí Extracción Un momento ¿Qué es esto? Darle Voy a tocarle Pero esto no sé si es bueno o es malo Esto es volver a la nave Esto es volver a Ok, desde el coche puedo volver a la nave Cuando dicen extracción Yo pensaba en extraer minerales Digo, a lo mejor puedo extraerlos Sin bajarme del coche No Esto ha sido un fallo Ok Me gusta volver a la nave Sin motivo aparente Cosas mías Pero el Deep Impact Lo tenemos Y eso es bueno Así que Al planeta Mis compañeros Están bien como están No creo que Creo que no hemos subido de nivel O si hemos subido de nivel Pelotón Incluido yo ¡Hostias! ¡Qué colores más feos! ¿A quién se le ha ocurrido esto? El gris, vale Pero el negro es como demasiado negro Feísmo Esto creo que debe ser por reserva O por comprar la edición digital O alguna tontuna de esas Pero es feísmo Ha subido de nivel Pero no encuentro la forma De subirme las habilidades Lo haré una vez Que baje al planeta Otra vez Esto no se puede saltar Sí, ya sé que puedo explorar La zona sin oxígeno Me están diciendo De hecho que puedo explorar La zona sin oxígeno Un momento Ya lo sé Pero me parecía Que el botón ese era Para extraer las cosas Directamente desde la nave Lo cual no era así ¿Y cómo llamo yo al coche? Coche Tengo que ir a un Promesa De verdad ¿Quién se le ocurrió Llamarle promesa a esto? Creo que puedo llamar al coche Desde el cachivache este El Nomad está listo Para ser desplegado Muy bien Ah, ahora tiene un botón aquí Ya sabía yo Que esto tenía que servir Para eso Vale Vale, vale, vale Entendido Y ahora vamos a los sitios Donde tenemos que ir En lugar de perdernos Otra vez Anda, podía pasar por aquí Todo este tiempo En lugar de dar vueltas Qué interesante Vamos a seguir el camino Un momento A ver si hay algo Cámbiame al modo de verdad Por favor 4x4 Que estamos en planetas desconocidos Explórame bien las cosas Espera Me está diciendo Que puedo saltar Eso sí que tengo que probarlo Vaya Vaya chusta Esperaba más No te voy a mentir Me esperaba un poquito más Ok, espera Quieto Estoy siguiendo el camino No quiero seguir el camino Quiero ir por aquí Que creo que va a ser La forma de llegar rápido ¿Qué es esto? ¿Soy el único que veo Una estrella brillante Aquí en el suelo? No, eh ¿Hay enemigos? Ah, que habéis visto Un bicho de esos Bien Ah ¿Qué son los recuerdos? Vale Tenemos que saltar Agarraos a lo que podáis Uy ¿El coche se explotará? No Fantástico Buen coche Y esta era la zona 2 Que no había nada O esa era la zona 2 ¿Esto entonces qué es? Quietos Tenemos que golismear Un momentico El oxígeno va a estar regular Pero podemos aguantar Algo que robar Algo que robar Algo que robar 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 Investigar Investiga Quiero datos Datos, datos, datos Me estoy muriendo probablemente Sentís la radiación Y si os enfoco con el escáner Que además lo aumentemos un poco más Mejor O peor Ah, no Creo que tengo bastante tiempo Para estar ahí Es Un minutico largo A lo mejor Pensaba que sería más urgente El tener que salir de la radiación Vamos bien Y sin casco Uh, esto es algo Y el cadáver está por aquí Yo creo Uh, nuevo ¿Qué cuerpo? ¿Dónde? Cadáveres ¿Dónde está el cuerpo? ¿Quién lo ha visto? Ese no es el cuerpo O si es el cuerpo Rápido A por él A lo mejor no es el cadáver que buscamos Pero es un cadáver Alcalde en funciones Alcalde en funciones de la ubicación 2 Fallecido Traumatismos causados por contusiones Le pegaron una paliza Vale Pero no es el cadáver que busco Es otro cadáver Son los pequeños regalos De investigar Que de vez en cuando te encuentras nuevos asesinatos Y esto explota Y a lo mejor saltar encima Ha sido una mala idea Música Gracias por ver el video.